...de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno padre desde el vientre de mi madre, vine a este mundo a cantar Hola amigos, hoy en Carugurando hablaremos del caso Ledesma reclamo y polémica También estamos con el Top Race, las pruebas todo lo que pasó esta semana rumbo a Córdoba Tito Besón estuvo probando el 9 de julio quiere ser campeón del turismo carretera Y además, toda la fiesta del flaco Travarso en su ciudad, Ramallo ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Raúl? Bien, bien, tranquilo Qué día hoy, por la repercusión de lo que ha sido el reclamo o la apelación, o como se quiera llamar, del equipo de Cristian Ledesma respecto de lo que fue la sanción después del repechaje de La Plata Una cosa inesperada, aparte Sí, tenemos la palabra, sí, lo que más quiere, es decir, lo que quiere el equipo de Ledesma es los 30 kilos, ¿sí? 30 kilos en lastre para ir un poquito más liviano el 9 de julio Hablamos con todos, con Ledesma y también con Mario Ventureira para empezar a analizar qué opina la CAF Tenemos además el material que corresponde a este fin de semana el turismo nacional, top race, turismo nacional que estará en Salta top race que estará en los Carcavalén de Alta Gracia toda la información que tiene que ver con la previa de estas dos categorías y por supuesto, las repercusiones de lo que estamos hablando en carburando.com Sí, porque le preguntamos a Guillermo Mortelli qué opina de esto de Ledesma, están carburando.com También las pruebas, no solo del top race también del TC2000 y también analizamos cómo se preparan los aspirantes al título del turismo de carretera El tema fundamental de la semana, diríamos, es esta apelación o este recurso que ha presentado sobre el filo del límite sobre el límite prácticamente de lo que podía pasar la gente del equipo de Cristian Ledesma Estamos hablando concretamente, el equipo quiere que se vuelva hacia atrás la sanción que le pusieron en el repechaje después de aquel toque de Cristian Ledesma con Nelson Guidi para intentar revocar la decisión de los comisioneros deportivos y llegar a 9 de julio con algo menos de kilos Por eso, aprovechamos la situación para hablar con todos los protagonistas En este caso, era fundamental hablar con Cristian Ledesma a quien vamos a saludar vía telefónica Cristian, queremos que nos cuentes a la audiencia que le cuentes fundamentalmente cómo es este tema de este reclamo, de este recurso, de esta situación que se ha creado después del repechaje ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Aquí el concurrente de mi auto presentó se presentó una, digamos, como una reconsideración porque nos sentimos perjudicados en el repechaje del fin de semana en La Plata y bueno, se presentó una reconsideración de no poder haber sumado ningún punto que bueno, sería lo de menos pero en realidad lo que se querían largando la final era tratar de descargar los kilos así que bueno, está presentada la es como una, ya, se presentó como una apelación pero porque no tenía forma de otra forma de presentarse pero en realidad es como una reconsideración Cristian, entonces el tema pasa por llegar a 9 de julio que es la próxima carrera con la menor cantidad de kilos posibles Sí, obviamente, porque habíamos logrado entrar a la final y bueno, si bien el toque existió y todo pero nos pareció, nos pareció exagerada el recargo entonces, bueno, por eso fue la presentación Y en lo personal, Cristian, ¿crees que se puede dar lugar a este reclamo? Y bueno, hay que esperar se presentó con la idea de que pueda, de que pueda terminar bien o sea, si no, ni sabíamos si se hubiese sabido que no iba a tener digamos, una aceptación no se hubiese presentado entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo se decide y cómo termina Bien, queda claro queda claro la interpretación Queda claro lo que quieren Si nos hubieran dicho que no iban a tener aceptación no lo hubiéramos presentado Sí Un tema muy delicado estamos en la definición del campeonato faltan dos fechas una de las partes es Hortelli precisamente otra Ledesma hay cinco candidatos hay cuatro candidatos potenciales más que están de alguna manera pendientes de lo que pueda pasar Sí Hoy estuviste con un protagonista importante de esta discusión Sí, con el nombre de la CAF, Mario Ventureira porque hay dos temas Uno, es decir, es inapelable una sanción de recargo en tiempos ¿Sí? Por eso quieren cambiar la carátula del hecho ¿Sí? Si se cambia eso, ahí sí se puede apelar es decir, son dos instancias que tiene que pasar el equipo de Ledesma ¿Sí? Entonces, porque cuando uno los declasifica y los reclasifica otra vez eso sí se puede apelar el recargo no así que si le cambian la carátula está listo para apelar Lo concreto, Raúl, es lo siguiente Ahora, en la nota intentaremos aclarar qué es lo que reclaman qué es lo que puede pasar con un integrante de la CAF Mario Ventureira la nota que realizamos hace un rato en la tarde de hoy Mario, contanos ¿Qué reclama la gente de Ledesma? Ledesma, el concurrente de Ledesma realizó una presentación el martes a la noche donde pide que se recaratule la sanción que recibió en el repechaje la sanción fue de un recargo de tiempo y pide que se recaratule por una desclasificación y una reclasificación cosa que está prevista en el reglamento bueno da los fundamentos técnicos del reglamento técnicos legales del reglamento y después también para el caso de que eso sea aceptado apela la sanción y da los fundamentos que considera deportivos que pudieran haber estado mal sancionados el recargo de tiempo no es apelable razón por la cual ellos aducen no haber podido apelar la desclasificación y la reclasificación es claro el reglamento es claro esta es la tranquilidad que tenemos que tener todos el reglamento es claro permite la apelación por eso piden primero el cambio de la carátula de la sanción de la penalización para que tenga habilitada la vía de apelación lo primero que hicimos fue citar a los comisarios deportivos para que amplíen el informe que es lo que corresponde en base a eso vamos a saber cuál fue cómo fueron los acontecimientos y cuál fue el espíritu de ellos y en base a eso resolveremos en forma inmediata creo que es un tema para hablarlo durante de acá hasta la carrera de julio queda claro a priori uno escuchando a Vitureira escuchando a la Ledesma dice bueno es medio agarrado los pelos el reclamo pero si el reclamo ha tenido asidero para que exista por algo tiene asidero y por algo tiene repercusión hasta ahora que no es lo mismo que se hayan expedido y ojalá la gente de la CAF lo haga rápido porque si no llegamos a la definición del campeonato con una duda que no tiene que ver con los puntos pero si con la performance que puede derivar en presentaciones del mismo equipo o presentaciones de los demás equipos porque ha pasado más de una vez que pilotos candidatos al campeonato hayan quedado fuera de carrera en la final por un problema por un toque o por cualquier cosa en el repechaje te puedo despejar alguna de tus dudas la semana que viene sale sí o sí por sí o por no la recalatural el tema va a ser positivo va a poder apelar el equipo de Ledesma ahí están divididos atención ahí están divididos porque algunos dicen que estuvo bien el recargo otros no después va en lo deportivo si estuvo bien o no la maniobra de Cristian Ledesma pero que va a haber lugar para la apelación eso seguro bien esto no queda acá ni mucho menos el tema de la semana quizá uno de los temas más importantes de los últimos días del automobolismo hay repercusiones ya mismo en internet pero una de ellas tiene que ver con el campeón de la categoría indirecta no mejor dicho indirectamente involucrado porque contra Orteli es la disputa de Ledesma en el campeonato sí así es recordamos que esto no hay nada que ver con el tema punto sino simplemente con el tema de los kilos dice Guillermo Orteli textual sería una locura que prospera el reclamo de Ledesma a mí me chocaron en el repechaje de la carrera de Buenos Aires y no largué la final y me la tuve que bancar y acá dice otra que es buena no creo que prospera este pedido sería una cosa increíble es como si en el fútbol después de un penal errado lo anulan porque lo patieron mal bien y para cerrar el tema de Orteli también hay que tener en cuenta que mañana tiene una reunión importante con algo que hablamos acá y que anticipamos y es el equipo Pauyó de TC 2000 ya mañana se reúne oficialmente con directivos de la empresa francesa también junto a Ricardo Fernández para empezar a delinear el futuro de Guillermo Orteli con Pauyó o no vamos a ver pero por lo menos ya empiezan las tratativas oficiales tenemos que ir a una pausa Raúl pero que vayamos a la pausa no quiere decir que el tema haya terminado queda claro lo vamos a seguir analizando en los próximos programas ahora es tiempo de la primera carrera de noticias Ávila por 3 Cristian Ávila confirmó que está construyendo dos Chevrolet y un Ford de Turismo Carretera Marcelo Lamana y Daniel Singolani serían dos de los pilotos se toma un tiempo el equipo Minardi de Fórmula 1 anunciará sus dos pilotos titulares para el 2004 recién el próximo año Pechito López ¿es candidato? Walter espera Hernández definirá su continuidad en el equipo Ford de TC 2000 una vez que termine el actual campeonato que será en diciembre en Mar del Plata seguiría Walter Hernández con Ponce de León durante todo 2004 pausa y continuamos corte ¡Acción! ¡Acción! Podrás pensar que mi trabajo es difícil, pero hoy en día, ¿quién no tiene un trabajo difícil? Lo importante es que lo hagas por algo que sientas que vale la pena. Médicos, junto a los amantes del deporte. ¡Ah! ¡Mi amores! ¡Mi amores! ¿Arrancamos? ¿Cuántos tipos tenés? 10. Sí, ciertamente que no es habitual, pero... No, no, te lo voy a decir en la cara. ¿No es habitual? ¿Por qué no paraste al sexo? Mirá, me encanta, me encanta. ¿Por qué te digo? Dígalo conmínica, Carleta, ¿viste? Estado civil pregunta que me la mencionó la canosa. ¿Estás soltero, casado? ¿Quieres que hablemos? No, yo no te iba a tirar los perros ni en pedo. No, pero no. Deportados, de lunes a viernes a las 18.30. En Texas Talks. Estamos viendo Carburante. Nueva Villa del Sur 7.50. Ahora alcanza mejor para sacarte la sed. Y cuesta lo mismo, un peso. Villa del Sur, pura por naturaleza. Seguimos hablando del tema de Edema, la apelación, pero la actualidad nos pasa por encima. El Top Race está en alta gracias a este fin de semana. También el turismo nacional en Salta. Por eso comenzamos este segundo bloque hablando de Top Race. Los ensayos de Belli y de Tálamo en el Autódromo de Buenos Aires. Mejor un cambio de aceite a tiempo que un cambio de auto de apuro. Lubrax es energía en protección. Lubrax, el lubricante de Petrobras. Daniel Viri, ¿qué viniste a probar antes de viajar hacia Córdoba? Habíamos hecho unas pruebas, unas cosas en los frenos y en el motor. Anduvo todo bien, así que esperemos que sea un buen fin de semana para nosotros. Bueno, y se puede alcanzar a Vini a Traverso, que viene un poquito más parejo que vos, por lo menos. Con mejor fortuna. Sí, yo creo que sí. Quedan muchos puntos en juego todavía y nosotros estamos a 12, así que la idea es esta carrera terminar adelante de ellos. Tratar de descontarle y llegar acá a la carrera de Buenos Aires a 5 o 6 puntos para poder definir. ¿Conocés el circuito del Cavalén, el largo? Sí, conozco. Corrí en Copa de las Naciones y en Fórmula 3, así que hace bastante ya en 99, creo. Pero bueno, lo conozco, creo que es un circuito que se puede adaptar bien a nuestro coche. Así que esperemos hacer dos buenas carreras. Ojo de fuego de toda esta mente Acá me seco con tu razón Esto va bárbaro. Ahora sentimos un ruidito raro en la caja y como pusimos unos repuestos nuevos, queremos revisar y estar seguros antes de romper nada porque, bueno, realmente nos costó mucho sacrificio tenerlo y así que, bueno, creo que está todo bien y, bueno, después de revisar todo esto, vamos a dar otras vueltitas más y ya cargaremos para ir a Córdoba. Bien decía Belli que quedan muchos puntos en juego, 80 puntos, son 4 competencias, así que la cuestión está totalmente sin definirse. Es más, el campeonato igualado en Traverso y Bini con la misma cantidad de puntos y están muy cerca Diego Aventín, está Daniel Belli, también Cristian 12. Hablando de Cristian 12, fue uno de los que estuvo probando hoy en el Autódromo de Buenos Aires, en el kilómetro, la vital prueba que se hace en ese sector del Autódromo porteño antes de la carrera de Altagracia. Y a 4.000 te atamudea un poco, bueno, pero ojo, que ahí está justo entre 500 y 400 está el cruce de la leva, ¿no? Viste que viene, lo tenés acomodado. El depian es grande, de afuera lo escucha y dice que está re contento, ¿vos de adentro? No, sí, realmente estoy contentísimo porque hemos recuperado quizás la potencia o la superioridad que a lo mejor en algún momento teníamos, que ya hoy no la tenemos, hay autos que van un poquito más rápido que nosotros y sobre todo de abajo, ¿no? Autos más lisbianos y que ya no podíamos utilizar tanto la potencia de este motor. Y bueno, ahora trabajó el depian en realidad, lo tengo que pelear porque hace como tres meses que tiene esto terminado, pero me la venía escondiendo, me la venía escondiendo y ahora lo puso. No, hizo una admisión que realmente va bien, pero nada más que eso. Hablamos de internet, carburando.com en este caso con el resto de las pruebas que fueron muchas de Top Race antes de Córdoba. Te hablo de uno de los punteros del campeonato, me refiero a Alejandro Vini que estuvo ensayando en el circuito de Paraná, seguimos bajando la información aquí en carburando.com. Te cuento, estuvo Diego Ponte con el Alfa de Milanese trabajando en el Autódromo de La Plata, también Rodi Lorca y Ángel Monguzzi probaron en el Cabalén, Sergio Jasvic en Olavarría, José Luis Raponi, Alfaro, Moreira en el Autódromo Porteño. Y también estuvo Marcos Laborda probando los autos a unas vueltitas en Olavarría de Juan María Traverso y de Diego Aventín, así que bien por Marcos que se subió a los autos. Sí, es el piloto. Sí, es el piloto. Sí, es rápido. Bueno, mañana vamos a poder mostrar cómo se trabajó en el Autódromo de La Plata y después de aquel golpe fuerte en la recta de Salta. ¿Nos vamos a la pausa, te parece? Me parece correcto. ¿Te acuerdo? Bueno, antes de la pausa, segunda carrera de noticias. Hoy lejos, Esteban Guerrieri, líder del campeonato, quedó decimoquinto en los ensayos de la fórmula Renault Europea en Donington, Inglaterra, con piso absolutamente mojado. Históricos, el domingo se realizará una nueva edición del Gran Premio Recoleta Tigre para autos y motos históricos fabricados antes de 1918. Nunca digas nunca, Miguel Schumacher dijo que cuando se retire, nunca seré dirigente o dueño de un equipo de Fórmula 1. Bueno, el tiempo será para mi familia, dijo el 6 veces campeón de la máxima categoría. Pausa y continuamos. ¿Querés check virus para tus e-mails? 4-8-7-7-7-7-7-7-7. ¿Querés controlar tus gastos? 4-8-7-7-7-7-7-7-7. ¿Querés que no se te corte? ¿Qué te dije? ¿Querés todo gratis? La alternativa gratis, loco. 4-8-7-7-7-7-7-7-7-7. ¿Qué, me querés a mí? No, ese es otro número. Una obra completa con la historia de los Pumas. 160 páginas con lo mejor de nuestra selección de rugby. Todo lo que querés conocer desde 1910 hasta el mundial de este año. Contado por los protagonistas de todos los tiempos. El libro de los Pumas, desde este domingo en todos los kioscos a solo 9 pesos con 90. Y es de Clarín, el gran diario argentino. Una crema dulce. Visita a una academia amarga. Que necesitan los puntos. Comen agua. Racing Atlético Rafaela. Sábado 19.30 horas. En Texas Pogos. Un campeonato con figuras de otro planeta. Fútbol español. Este domingo en las 15, no te pierdas al Barcelona de Saviola, enfrentando al Mallorca de Franco y Biagini. Duelos de argentinos en un partidazo. Barcelona-Mallorca en domingol. Liga española de fútbol. En Texas Pogos. ¿Tiene algo para el dolor de bolsillo? Pues tengo que asegurar mi auto y... Tengo justo lo que usted necesita. Acaba de salir. Es una nueva fórmula que viene en varias presentaciones. Tiene excelente cobertura y nuevos servicios. ¿El precio? El precio. El mejor. Ah, es de la caja. Presentamos nuevos seguros para tu auto. Pensados especialmente para que no te duela el bolsillo. Está bien. Me llevo este. Pasé por la caja. A continuación, lo mejor fútbol. La ciudad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, tuvo su fiesta del automovilismo y el flaco Juan María Traverso, que nació en Ramallo, tuvo su homenaje. Rodeado de amigos, rodeado de gente que lo aprecia, que lo quiere y de muchos pilotos que lo acompañaron a Traverso en este día tan especial. Carburando estuvo allí. Primera parte del informe de este homenaje al flaco Traverso en la ciudad de Ramallo. ¿Cómo nace esta idea de reconstruir el Torino que corrió a Traverso en el TC? Esta idea surge porque en la escuela se había generado todo un movimiento con un autito, un 850, una categoría zonal. Había un grupo de chicos que quería prepararlo. Y había mucha cantidad de chicos para un solo auto. Y yo sabía de la existencia del auto abandonado, muy mal estado. y se me ocurrió que se podía reconstruir. Hablé con los directivos de la escuela y después me puse en contacto con allegados de Juan María para gestionárselo. No tuve ningún problema y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Yo creo que la mayoría, como en mi caso, somos amantes de los fierros. Otro que por ahí aportaban la idea y todos fuimos llevando este Torino a cabo hasta que el día de hoy lo hemos sacado a pista. ¿Por dónde se empezó? Primero, como dijo el profesor, era la chapa nada más. Tuvimos que pelarlo todo. Después se fueron consiguiendo pedazos, compramos otro vehículo y despacito fuimos armando. Esto se hizo dentro de lo que exigen los programas de educación en la escuela. Entonces se le daba cabida en cada materia con la tarea que se tenía que realizar. Y así se fue llevando adelante. ¿Y qué van a hacer hoy aquí? Y aquí vamos a esperar si Juan María se sube a dar una vuelta. Ese es el sueño de todo alumno y fierrero. ¿Y se lo quiere llevar? Que se lo lleve lo hemos realizado para que sea el sueño de él. Viendo esta primera parte del informe se me ocurre una cosa. ¿Cuántas escuelas industriales, cuántas escuelas técnicas de cuántas ciudades y pueblos del interior del país podrían hacer lo mismo? Empezar a reconstruir autos del ídolo del pueblo para regalárselo, para tener, no digo un museo, pero sí un lugar en donde se pueda ver. Sí, buena idea. Si uno hace la cuenta de la cantidad de ciudades del interior que han surgido, no digo la fama, pero sí el conocimiento, sea por el paso de las vueltas en otros tiempos o sea por sus pilotos, son muchos. Y escuelas industriales hay en todos lados. Sí, buena idea. Estaría, ¿no? Estaría. Vamos, hay más de este festejo en Villa Ramallo, pero antes vamos a algo que tiene que ver con un piloto que veíamos recién, Tito Besone. Tito Besone porque estuvo probando su turismo de carretera en 9 de julio. Mucha temperatura, baja presión atmosférica, no rindió bien el motor Cherokee, pero igual se fue muy conforme a Tito Besone porque estuvieron probando amortiguadores y también cómo trabajó el chasis. Así que bueno, pensando en pelear el campeonato, palmo a palmo con los chivos, con el de Hortelli y el de Lede. Mañana vamos a estar con el material de lo que pasó hoy con Besone 9 de julio. Volvemos a Villa Ramallo. En este caso vamos a escuchar a los protagonistas en esta fiesta homenaje al flaco Juan María Traverso. ¿Sabés que recién hablábamos con los chicos del colegio industrial que reconstruyeron el Torino y están, pero emocionados por anticipado porque quieren que te subas al auto? ¿Te vas a subir? Sí, y arrancó me dijeron, así que... Y me dijeron que si te lo llevaba de una vuelta y te lo querés quedar, te lo podés quedar. Sí, pero bueno, hace dos años que lo están armando, realmente no gente profesional, o sea, son todos chicos que estudian en la escuela industrial acá y realmente yo los fui siguiendo e hicieron un trabajo bárbaro. De tu pueblo no me asombra nada. ¿Cómo te sentís vos todavía que sigue pasando el tiempo? Más allá de que estás en actividad, la gente te sigue mostrando afecto. No, muy bien. Aparte, bueno, yo vengo seguido acá y esta es una idea de un grupo de amigos que anualmente se hace para ayudar a distintas instituciones de acá, de Ramallo, en este caso del hospital. Y cada año se va haciendo más grande, más importante, en cantidad de invitados, de gente. Así que realmente yo le agradezco a todos los que han colaborado trayendo autos, viniendo. La última, en este tipo de eventos a lo mejor se pueden tirar declaraciones altisonantes. ¿Con qué marca corre el año que viene? Mirá, están dando bien el Chevrolet, cada vez nos vamos acercando más, así que no hay ningún motivo a la vista para cambiar. No, como te van a regalar un Torino, por ahí te pica el bichito nuevo. Bueno, pero lo que en definitiva cuenta acá es que hemos trabajado con el equipo de Alejandro Tubey dos años para ir poniendo este auto cada vez más adelante. Es un trabajo difícil porque no es con los proveedores habituales de los Chevrolet, entonces por eso es que nos llevó tanto tiempo. Pero bueno, ahora estamos a punto de empezar a tener los resultados de todo ese esfuerzo. Eso, que está destapando el auto. Gracias a Juancito Sierra, gracias a Carlos González, gracias a todos los chicos del equipo de Traverso por traer el Chevrolet. Esa época que el Roche pasaron. Pero podría llevar a una carrera, el flaco, y lo ve todo el público y se ve con sol se ve un poco, no digo mejor, pero sí con más espacio Vamos a carbondo.com Una última noticia que tiene que ver con el TC2000 Sí, porque probaron los astros oficiales en el cabalén Ledesma hizo intensas pruebas, mientras que Bugliotti hizo solamente un chequeo Ledesma en el circuito grande Minuto 35-6, lo más rápido para Cristian Mientras que Bugliotti estaba mal, le dolía la muñeca así que hizo un chequeo, nada más dio poquitas vueltas y se fue a dormir una siesta Bueno Raúl, nos tenemos que ir, ya se nos va el tiempo Les recuerdo que mañana estaremos a las 10 de la noche en el programa habitual, ya desde Salta y desde Alta Gracia con todo lo que pase con Top Race y Turismo Nacional Tenemos la conferencia de prensa mañana, así que estaremos al tanto desde Córdoba con la previa del Top Race, hay mucha expectativa porque seguramente ya empezamos a definir el campeonato Sí, y la definición ya concreta en el Turismo Nacional de Salta, nos vamos, chau, hasta mañana, gracias Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pinta este pincel Ni el tiempo lo ha de borrar Ninguno se ha de animar a corregirme la plana No pinta quien tiene ganas sino quien sabe pintar